Nunca pensé que una aventura iba a causar ciertos efectos Me dan las cinco a la mañana y todavía estoy despierto Pensando en la que me envolvió entre las redes de su cuerpo Caí en la trampa de vivir una aventura y me arrepiento Y siento que muero Ya me habían dicho que existían aventuras peligrosas Y que en la vida hay personas que van como mariposas Que vuelan de flor en flor, de rosa en rosa Hay aventuras que matan, que te envuelven y te amarran Que te hacen golpear el suelo arrodillado y jurar No caer más en la trampa Hay aventuras que matan, que te envuelven y te amarran Que te hacen golpear el suelo arrodillado y jurar No caer más en la trampa Hay aventuras que matan, que te roban el suelo Que se convierten en insomnio y visitan tus sueños Y de ti se hacen dueño Guau Guau Ya me habían dicho que existían aventuras peligrosas Y que en la vida hay personas que van como mariposas Que vuelan de flor en flor, de rosa en rosa Hay aventuras que matan, que te envuelven y te amarran Que te hacen golpear el suelo arrodillado y jurar No caer más en la trampa Hay aventuras que matan, que te envuelven y te amarran Que te hacen golpear el suelo arrodillado y jurar No caer más en la trampa Ya estamos a la hora de ser descubiertos Para los vecinos ya no es un secreto Ya no hay quien detenga esta bomba de tiempo Que estaba anunciada de hacer comienzo Ya en tu repertorio no quedan excusas Y a él no consumen por dentro las dudas Ya no tiene caso seguir esta farsa Que no se está dejando un vacío en el alma Y decidete y confiésale mirándole a la cara Que yo estaré en la puerta calladito Y esperando a que tú salgas Al diablo con lo que dice la gente Al diablo la moral que nos detiene Al fin y al cabo no es ningún delito Darle al corazón lo que merece Al diablo con lo que dice la gente Que hagan leña de nosotros que critiquen Vivir escondiendo nuestro amor Nuestro amor Eso se hace un tremendo Ya no tiene caso vivir separados Pues todo se sabe tarde o temprano Estando en su cama fingiendo ser otra Tu cuerpo agitado en silencio me nombra Y decidete y confiésale mirándole a la cara Que yo estaré en la puerta calladito Y esperando a que tú salgas Al diablo con lo que dice la gente Al diablo la moral que nos detiene Al fin y al cabo no es ningún delito Darle al corazón lo que merece Al diablo con lo que dice la gente Que hagan leña de nosotros que critiquen Vivir escondiendo nuestro amor Vamos a escaparnos a cualquier lugar Vamos a amarnos sin medida hasta el final Que si sentimos que ese amor es verdadero Lo debemos soportar Quedarte en la casa viendo que es el chavo Dile que me quieres Que ese cuerpo es mío Que nunca podrá llenar ese vacío Que él no llegará donde yo llegaba Porque soy un perro en rabia en la cama Y dile que me quieres Dile que me amas Que aún extraña mi calor por la mañana Que él nunca en tu mente Va a poder borrar Como de placer yo te hacía gritar Y dile que me quieres Dile que eso es mío Que aún extraña como lo hacíamos en el río Que te desesperas Cuando te recuerdas De la forma como lo hacíamos en el río Y dile que me quieres Dile que me amas Que aún extraña mi calor por la mañana Que él nunca en tu mente Va a poder borrar Como de placer yo te hacía gritar Dile, dile Que yo sigo siendo el dueño de tu vida Cuéntale Que soy yo Al que tú le dices papi todavía Dile que me quieres Dile que eso es mío Que él nunca podrá llenar ese vacío Que él no llegará Donde yo llegaba Porque soy un perro en rabia en la cama Un año pasa sin besarte Sin darte amor Sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo Pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono Logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo una tristeza inmensa Invade mi cuerpo Ya estoy cansado de no estar contigo Ya estoy cansado del te quiero Darte amor Ven tú Porque a nadie se adora Chateando en la computadora Ven tú Que no es lo mismo Hablarte que tocar tu cuerpo Y sentir tu calor Yo no puedo ver pasar el tiempo Y cada vez no estás tan lejos Privándome de tu mirada Y de ver tu cuerpo Y de ver tu cuerpo extendido en la cama Ya estoy cansado del te quiero De los mil te amos Que me enviasen carta Ven y dímelo cara a cara Que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida Ven tú y cúrame esta herida Ven tú que por fotografías No puedo tocarte Mucho menos darte amor Ven tú Porque a nadie se adora Chateando en la computadora Ven tú Que no es lo mismo Hablarte que tocar tu cuerpo Y sentir tu calor Armando que En otra dimensión Conocí el paraíso entre sus piernas Allá aprendí otra forma de vivir Ahora llama cuando quiere Y siempre cuando quiere estoy aquí Me he dado cuenta que es interesada Es algo que ya no puede fingir Y lamentablemente yo pienso que voy tarde a descubrir Estoy enamorado de una mala De una mujer con un miedo en el alma Que solo le interesa la parranda Que no ama Que no me ama Estoy enamorado de una mala De una mujer que ya no siente nada No sé en qué momento Ella entró a mi corazón Ahora yo no sé qué hacer con este amor Por encima de lo que no quiere Te amo Angelina Te amo Hoy es el swing por noche El swing de Dixon Me cuenta que ella ya no se enamora Que lo hizo y que mucho ella sufrió Y ese sufrimiento Yo siento que lo estoy pagando yo Y es que estoy enamorado De una mala De una mujer con un miedo en el alma Que solo le interesa la parranda Que no ama Que no me ama Estoy enamorado de una mala De una mujer que ya no siente nada No sé en qué momento Ella entró a mi corazón Para yo no sé qué hacer con este amor Armando qué Me la sabes Échale la caberilla y el Feli Esto Jimmy Power Todas tus cosas Las mantén en un lugar Un lugar secreto Muy especial Que nadie puede llegar Nuestro primer verso Y el que pedí al final Todo lo bueno y lo amargo He guardado por igual Todo el amor Cada ocasión Cada recuerdo tuyo El sonido de tu dulce voz Y una copia de nuestra canción Tu carta de amor Y un papelito Que dice que amo Y la atrapación En el contestado Que reproduces sin cesar Tu triste amor Las sonrisas tuyas Una lágrima que brotó Un suave perfume De su piel y una era de tu piel La foto y el video En el parque de los dos Una esperanza y una ilusión Aunque todo terminó Todo el amor, cada ocasión Cada recuerdo tuyo El sonido de tu dulce voz Y una copia de nuestra canción Tu carta de amor Y un papelito Que dice que amo Y la trapa si obede el contestador Que reproduce sin cesar tu triste adiós Oh 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 Me crucé con tu mirada, y yo quise saludarte, pero se me hizo tarde. Y en la noche llego a casa, solo pienso en tu mirada, como yo encontraría tu dulce y bella cara. Y el tiempo pasó, el amor que sentí por ti nunca cambió, solo queda el recuerdo, de aquella chica que en mi mente se clavó. Encontrarte lo único que quiero, encontrar la única mujer que conquistó mi corazón, con tu mirada y esplendor. Encontrarte lo único que quiero, encontrar aquella muchachita que en el parque un día vi, y no volví a saber de ti. Encontrarte Tú es mí La melodía Cae Ese cuerpo sin criterio que envolvía, me frustra saber que dure, todo un tiempo con tus inéditas mentiras. Pero todo a su tiempo, acabaste con lo poco que sentía. Sigue hablando en tu pueblo, que en tu corazón mis esfuerzos no valían, pero es bueno saber que ya. No te preocupes Tú me sacaste de tu vida No te preocupes, yo te saqué de la mía Quisiera devolver el tiempo, para sacarte desde aquel primer momento Tú me sacaste de tu vida Tú me sacaste de tu vida Tú me sacaste de tu vida, no te preocupes, yo te saqué de la mía Si hubiera maquina del tiempo, para no darte ese aquel cruel primer beso Tú me sacaste de tu vida Díselo Miguel Sé que me vas a dejar y no te voy a rogar Si quieres irte vete Sin ti voy a continuar, no pararé de luchar No expliques nada y vete Sé que voy a sufrir, pero no voy a morir De amor nadie se muere, no no Alguien vendrá en tu lugar y te dejaré de amar Porque nada es para siempre Te puedes ir al llamo y espero que entiendas Que me vas a extrañar por más que no quieras Te puedes ir al llamo que yo encontraré Quien me quiera Le dije que estoy enamorado De su alma, de sus ojos y su boca Me dijo que me quiere como amigo Así que es amistad lo que me toca Le dije que yo podía esperarla ¿Por qué? Porque la quiero lo indecible Me respondió que no perdiera el tiempo Que ella también tiene un imposible Porque sueño otros besos Porque amo a otra gente Amigos nada más Amigos solamente Porque así es el destino Le soy indiferente Música ¡Suscríbete al canal! 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 Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito o tú del pueblo lo vas a ver Te dejo la puerta abierta por si la noche quieres volver Acompaña mi corazón vida Llora, llórale tú también Con sentimiento Hoy pasé por los lugares Que con ella caminé Y volvieron los recuerdos de su camino, de su querer Olvidarla no he podido Olvidarla yo no sé Y si ella no está conmigo no es culpa mía, ella se fue Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito o todo el pueblo lo vas a ver Llora corazón bajito o todo el pueblo lo vas a ver Te dejo la puerta abierta por si la noche quieres volver Te dejo la puerta abierta por si la noche quieres volver Te dejo la puerta abierta por si la noche quieres volver Antony Antony Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brincando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme así el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan de mar Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido amor Oh, 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 oh Estoy ahogado en un bar Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar Mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar Oh, 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 oh Aquí me tienen Empiagado Llorando Otra vez El negro que te da calor Meme El sucesor Y que se sepa Ahora dices que tú Que tú te vas Ahora dices que tú Que tú te vas Y no sé por ti De por qué te vas Si yo soy el hombre Que te sabe amar Te enseño a querer Te enseño a besar Ahora dices que tú No me quieres ver Ahora dices que tú No me quieres ver Si yo soy el hombre Que te hizo mujer Te enseño a querer Te enseño a besar Y yo soy el hombre Que te sabe amar Que te sabe amar Que te sabe amar ¿Quién te sabe amar? Que te przeci menta Ese es el hombre No me quieres ver Que te Note ¿Quién te sabe amar? Esa es el hombre Y yo soy el hombre Que te sabe amar Me voy a convertir, en un espía ilegal Me voy a convertir, en un espía ilegal Pa' seguir tus pasos, pa' donde tu vas Para convencerme, que me va a dejar Y yo estar seguro, que en verdad te vas La gente dice que yo, no soy para ti La gente dice que yo, no soy para ti Si yo soy el hombre, que te hace feliz Te enseño a querer, te enseño a besar Si yo soy el hombre, que te sabe amar ¿Quién te sabe amar? ¿Quién te sabe amar? Y tocártela, con lo más sutil de sentimientos Ven, una flor y un juramento Tengo escrito en cada parte de mi cuerpo Y te quiero para mí Quiero conocer de ti, cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire, tu respiración Y no dejar de amarte Quiero estar en cualquier parte donde vayas tú Quiero despertar así, perdido en tu mirada Y tú abrazada a mí Quiero gritarle al punto que te descubrí Ya no podré soltarte Solamente tú Simplemente tú Solo has sido tú Quiero conocer de ti, cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire, tu respiración Y no dejar de amarte Solamente tú Simplemente tú Eres solo lo que quiero Mami Tu manchita Tu manchita Y el padrón de Tito Rivas Oye, amigotito Escucha estas palabras Creo que esa traicionera Contigo también me engaña Ella me engañó con otro No te lo quería decir No fue que me lo dijero Fue que yo mismo la vi Amigo mío, gracias Gracias por el consejo Pero no puedo dejarla Por esa mujer me muero Aunque sea una serpiente Aunque digan que ella es mala Es la dueña de mi vida Y yo el hombre que ama No digo que serpiente Ni tampoco que ella es mala Amigo, abre los ojos Esa mujer te engaña Es una diabla sin alma Tremenda diabla Pero es que está buena la vi Vamos Agárramelo ahí Ella está conmigo Y me dice que me ama Es un encanto divino Es una diabla en la cama Es una diabla en la cama Aunque sea una serpiente Aunque digan que ella es mala Es la dueña de mi vida Y yo el hombre que ama No digo que serpiente Ni tampoco que ella es mala Amigo, abre los ojos Esa mujer te engaña Es una diabla sin alma ¿Cómo lo hizo? Si era mía cada instante ¿Cómo lo hizo? Sin sospechas, sin testigos ¿En qué momento ella me convirtió en su amante? ¿Cómo lo hizo? Me preguntan los amigos ¿Cómo lo hizo? Y nada puedo contestarles ¿Cómo lo hizo? Sin sospechas, sin testigos ¿En qué momento ella me convirtió en su amante? Y yo no sé Eh, 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 eh Y no puedo entender si ella lo amaba o si jugaba con su amor Como sabes también le di mi corazón, también me enamoré Todo lo entiendo, Dios como pudo moverse entre tantas mentiras y mentiras En nada de esto imagina y la hizo su señora Y al mismo tiempo libre en tu asunto escribía con mi vida Dios como pudo enredar su mundo a dos personas Ay como lo hizo si siempre estaba conmigo Como lo hizo si era mía cada instante Como lo hizo sin sospechas, sin testigos En que momento ella me convirtió en su amante Como lo hizo me preguntan los amigos Como lo hizo y nada puedo contestarle Como lo hizo sin sospechas, sin testigos En que momento ella me convirtió en su amante Y yo no sé Es Anelby Dices que tú no me puedes querer Que resulta difícil para ti Acostumbrarte a mi amor Aunque seas mayor que yo Dices que soy solo un niño Quiero que sepas que te equivocas Y que para el amor no hay edad No importa la diferencia Lo que importa es lo que sientas Dentro de tu corazón Para el amor no hay edad Entienda esto señora El amor no hay edad El amor no está en los sals Póngale mucha atención Está aquí en el corazón No le cierren las puertas al amor Y déjeme demostrarle Que puede existir amor Señora entre usted y yo Aunque sea mayor que yo Para mi amigo José Lima Donde quiera que esté Es Anelby En la vida siempre hay que aceptar Mucho más si se trata de amar Abre tu corazón Abre tu corazón Dale fuerzas al amor Solo se vive una vez Para el amor no hay edad Entienda esto señora El amor no está en los sals Póngale mucha atención Está aquí en el corazón No le cierre las puertas al amor Y déjeme demostrarle Que puede existir amor Señora entre usted y yo Hoy he vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejante de mi Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Que es posible Empezar Una vez más Hoy he vuelto a sentir El deseo de amar Y decir Que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Y momentos que ya No me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejante de mi Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero ver si por fin Que te hizo alejante de mi Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Tú no tienes corazón Por las cosas que me haces Creo que se acabó el amor Que tú tanto me juraste ¿Qué fue lo que hice yo? Que he ofendido tu carácter Se te nubla Se te nubla de razón Pero tú no eres culpable Tú y yo tampoco lo soy Más bien fui muy tolerante Porque que te llenaran de cosas Que fueras celosa Y ya no tan amable Yo confiado de la vida Creí en las mentiras Y aquí en reprocharle Así fue Judas con Cristo Fingiendo un cariño Para aparentarle Y como fui débil contigo De eso te has valido No vas a engañarme Y como fui débil contigo De eso te has valido No vas a engañarme Me vieron llorando De eso se agarraron Me vieron llorando De eso se agarraron Me vieron llorando De eso se agarraron De eso se agarraron Me vieron llorando De eso se agarraron De eso se agarraron Chico Manía Chico Manía Chico Manía Divertico ¿no? Hoy que hago en este mundo Sin tu amor ya no soy nadie Me vieron llorando Te quiero como a ninguna Te quiero como a ninguna Tú más que nadie No sabes ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Quieres acabarla? Termina, termina Ya perdí todas las partidas De ahora en adelante Soy menos que nada Ya perdí todas las partidas De ahora en adelante Soy menos que nada Me vieron llorando De eso se agarraron 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 Gracias por ver el video